Buen día, soy la maestra en ciencias Beatriz Alejandra García Ramos y en esta ocasión voy a presentarles un trabajo preliminar a lo que es mi tesis doctoral que trata sobre un modelo para la localización y despachamiento de ambulancias coordinada. Este trabajo es en colaboración con el doctor Roger Ríos y la doctora Yasmin Ríos. Nuestro modelo está basado en un sistema de servicio de emergencias médicas. Este sistema en el país es a través del número 911. Cuando una llamada entra al sistema, un despachador la atiende, pide información sobre el paciente y dependiendo de esta información toma la decisión de qué ambulancia debe enviarse hasta el lugar de los hechos. Cuando la ambulancia llega se le da una atención de primeros auxilios al paciente y de ser necesario se traslada a este a un hospital para que se le dé seguimiento a su atención. Nuestra motivación está en la localización y despachamiento de ambulancias ya que queremos mejorar el servicio de emergencias médicas en nuestro país. En estos momentos diferentes organizaciones trabajan en el sistema 911. Sin embargo, estas organizaciones trabajan de manera no coordinada. Cada una localiza de manera independiente sus ambulancias y tienen tomadores de decisiones que no están coordinados. Además, se le da prioridad a las ambulancias que son por parte del gobierno, dejando un poco a un lado a las demás organizaciones involucradas. Nuestro objetivo es crear un modelo de programación estocástica con recurso en el cual puedan involucrarse a todos estos proveedores para que trabajen de manera coordinada para la localización y despachamiento óptimos del sistema. De esta manera se puede crear un sistema más eficiente y se puede reducir el tiempo de respuesta de servicio para que se tenga una mejor atención hacia los pacientes. En esta ocasión les voy a presentar un modelo preliminar que nos va a ayudar como base para las demás cosas que necesitaremos más adelante para construir nuestro modelo de programación estocástica con los diferentes proveedores de servicio. Para este modelo tenemos conjuntos de puntos de demanda que es donde se localizan los pacientes, sitios potenciales que es donde se pueden localizar las ambulancias, tipos de accidentes que son accidentes que necesitan una, dos o tres ambulancias para ser atendidos, conjuntos de escenarios que en esta ocasión tenemos como accidentes que ocurren en cada uno de los sitios de demanda y parámetros como el total de ambulancias que se tienen disponibles, el número de ambulancias que se necesitan en cada punto de demanda bajo cada uno de los escenarios. Tenemos además parámetros para beneficios parciales cuando se tiene una cobertura parcial de accidentes, es decir, cuando no se envían todas las ambulancias que son requeridas, tenemos penalidad por no cubrir una llamada entrante, tiempos de respuesta desde un sitio potencial hasta un punto de demanda y un tiempo de respuesta máximo que no puede ser sobrepasado. Como variables tenemos un número de ambulancias localizadas en el sitio potencial L, que son nuestras variables X. Como variables Y tenemos los despachamientos de ambulancias desde un sitio potencial hasta un punto de demanda para los diferentes tipos de accidentes que existen bajo todos los escenarios. Tenemos además variables de cobertura, en las cuales tenemos coberturas total, que son nuestras Z full, coberturas parciales, que son nuestras Z partial y coberturas nulas, es decir, cuando no se cubre una llamada de emergencia. Nuestro modelo tiene como función objetivo el maximizar un valor esperado de una función que busca maximizar la cobertura de las llamadas entrantes al sistema. Este modelo está dividido en dos etapas. La primera etapa es para la localización de las ambulancias, la cual está dado en esta restricción número 2, que nos dice que no se deben localizar más ambulancias de las que se tienen disponibles y el resto de las restricciones es para nuestra segunda etapa que habla de los despachamientos. En nuestra restricción número 3 tenemos que no podemos enviar más ambulancias de las que tenemos en cada sitio potencial. Las restricciones de la 4 a la 7 hablan sobre lo que es el encendido de variables, ya sea de las variables de cobertura total, variables de cobertura parcial o variables de cobertura nula. En nuestras restricciones 8 y 9 tenemos que sólo puede estar encendida una de las dos variables parciales y que además sólo puede estar encendida una de las dos variables tanto de la cobertura total como de la cobertura parcial, es decir, una llamada puede ser considerada sólo como cubierta total, parcial o nulamente, pero no dos ni tres a la vez. Nuestra restricción número 10 habla sobre que no nos podemos pasar del tiempo de respuesta máximo y bueno nuestras variables x son enteras mientras que las demás variables son binarias. Nuestro modelo sólo considera diferentes tipos de accidentes. Como trabajo futuro nosotros queremos involucrar diferentes tipos de ambulancias ya que existen diferentes unidades con diferente equipamiento que pueden atender distintos tipos de accidentes. Queremos además involucrar los diferentes proveedores de servicio porque cada uno tiene sus características particulares y además involucrar prioridades de accidentes ya que no todos los accidentes deben atenderse en cierto tiempo. Aquí tengo unas pocas referencias de lo que en lo que me basé para el modelo y les agradezco por su atención. Espero responder cualquiera de sus dudas cuando sea la fecha del congreso. Muchas gracias.